Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Juan donde creo que tiene mucho que enseñarnos y no solamente a nosotros sino a todos los cristianos de todas las épocas Siempre ha sido una carta confrontadora con un lenguaje sencillo pero con un contenido profundo y ya hace tiempo que venimos estudiando desarrollando esta carta La primera carta de Juan Y yo creo que es tiempo donde nosotros debemos de confrontar nuestra vida, nuestro cristianismo frente a lo que Dios nos está enseñando y nada mejor que su palabra Bueno, eso es lo que está haciendo Juan Eso es lo que enseña estos 105 versículos Estos 5 capítulos que nos está enseñando es cómo tú y yo vivimos frente a lo que Dios nos enseña a través de su palabra Y es importante ver y poder destacar que ya Juan es un hombre anciano entrado en edad, más o menos con 90 años Escribe desde Éfeso antes de que fuera recluido por un emperador llamado Domiciano a la isla de Pazmos Y él está escribiendo en un tiempo donde Jerusalén había sido destruido el templo 70 años después de Cristo por medio de un general romano llamado Tito Y Juan está escribiendo este escrito a cristianos cristianos que sin duda alguna estaban pasando por momentos también de dificultades pero sobre todas las cosas por lo que estaba entrando dentro en cuanto a falsas doctrinas dentro de la iglesia De ahí que una de las cosas importantes en cuanto a la historicidad de esta primera carta de Juan debemos de enfatizar lo que Juan enfatizó en sus días y donde nos comenta la misma historia Juan está tratando en un tiempo donde abundaban los gnósticos y ya hemos dicho que dentro del gnosticismo había dos ramas como eran los docetistas y los serintos Los docetistas eran personas que no creían en la humanidad de Cristo Los serintos eran personas que separaban la persona de Jesucristo del cuerpo humano, de la de Jesús y ellos enseñaban que sí que Cristo en verdad vino en el bautismo de Juan a la persona de Jesucristo pero que en verdad la persona de Jesucristo abandona el cuerpo de Jesús cuando va a morir en la cruz Bueno, este tipo de principios aunque pareciera que no tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando en verdad es lo que Juan está tratando de poner como pilares fundamentos sólidos y firmes no solamente en sus días sino también en los nuestros Una de las cosas importantes que tenemos que entender en cuanto a esta carta que es una carta llena de misericordia y de amor Hay cristianos, verdad que no, yo siempre digo, reitero es la carta que más siempre tiendo a estudiar o analizar para con mi propia vida no para con nadie sino conmigo mismo es la carta que más suelo leer porque esta carta me está hablando a mí personalmente cómo yo estoy viviendo mi cristianismo Y Juan está tratando en estos 105 versículos con el mismo énfasis que trató en sus días a través del Espíritu Santo y donde el mismo Espíritu Santo también está tratando con nosotros Es decir, nosotros necesitamos confrontar nuestro cristianismo que decimos tener frente a lo que Dios aprueba o desaprueba dependiendo de que si hacemos lo que Él nos enseña en su palabra Pablo de alguna manera un poco para que lo entendamos en 2 Corintios capítulo 13 en el versículo número 5 enseña un texto que creo que va muy de acorde a lo que estamos hablando en este preámbulo en este estudio Es que Pablo dice examinaos a vosotros mismos para ver si en verdad estamos donde la fe Eso es algo necesario Eso no es algo que hagamos en nuestro caminar cristiano al momento de convertirnos o en cierta etapa de nuestro cristianismo Si nosotros examinamos el texto el tiempo es continuo O sea, el examen que tú y yo tenemos que hacer con respecto a la demanda imperativa que la Biblia enseña a ti y a mí como cristiano a ese auto examen a examinarnos a nosotros mismos es en una manera continua y es muy bueno que tú y yo nos estemos examinando siempre frente a la palabra de Dios Lo que es bueno en todo lo que estamos viendo una de las cosas de las que estamos enfatizando es que la Biblia nos está enseñando a examinarnos a nosotros mismos frente a la palabra de Dios ¿Qué es lo que Dios dice de tu cristianismo y de mi cristianismo? ¿En qué camino estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos amando? ¿Estamos en verdad diciendo o estamos haciendo lo que decimos? Bueno, Juan está tocando todos estos principios Ahora, simplemente en un par de minutos que creo que siempre es bueno para que vayamos recordando no todas las clases que venimos dando pero para poder entender esta carta de Juan para poder examinar estos cinco capítulos o estos 105 versículos es algo muy bueno que nosotros podamos dividir tres puntos los tres puntos es primariamente es el motivo del escrito de Juan bueno, eso en cada carta que nosotros estudiamos en cada epístola en cada libro de las escrituras de alguna manera tenemos que tener un cuadro panorámico en cuanto a la historicidad en cuanto al escritor en cuanto al tiempo al propósito que es lo que Dios quiso hablar en ese momento porque lo que Dios quiso hablar en ese momento es lo mismo que nos quiere hablar a nosotros ahora o sea, no existe un Dios que habló en un tiempo a través de su palabra a ciertas personas y que hoy a nosotros nos hable de la misma palabra pero con otra enseñanza eso no es bíblico hay una sola interpretación en las escrituras hay una sola exégesis que es la aclaración de la misma pero hay muchas aplicaciones y nosotros muchas de las veces confundimos las aplicaciones con las interpretaciones pero cuando Dios habló cuando la palabra fue escrita por los santos hombres de Dios que dice Pedro que ellos escribieron cuando fueron iluminados cuando fueron alumbrados cuando fueron influenciados por el Espíritu Santo de ahí que Pedro dice que eran santos hombres de Dios que fueron apartados para escribir lo que Dios mandó que se escribiera lo que tú y yo tenemos en estos 66 libros tanto los 39 del Antiguo Testamento como los 27 del Nuevo Testamento eso es lo que Dios ha escrito y eso tiene un solo significado el error muchas veces en nuestro cristianismo es que pensamos que para nosotros para nuestros días y nuestro tiempo hay otro significado entonces tú y yo tenemos que reconocer que hay otro Dios prácticamente sería más politeísta no es lo que nos enseña la Biblia la Biblia nos está enseñando que esto está escrito con un propósito aun cuando Pablo escribe a los romanos dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza Pablo dice aun todo el Antiguo Testamento fueron escritos para nuestra enseñanza y cada una de las porciones bíblicas o de los escritos de los libros tienen un propósito y hasta el día de hoy sigue teniendo el mismo propósito Dios no ha cambiado ese propósito por tanto no hay una segunda interpretación muchas de las veces digo y vuelvo a reiterar que el error está en que nosotros interpretamos de una manera personal bueno ahí tenemos Pedro que dice que esta profecía no debe de ser de interpretación privada no es para que cada uno interpretemos como quien quiere interpretar las escrituras que las escrituras son interpretadas por ella misma no necesita el favor del hombre o el favor humano una de las reglas en cuanto al principio de la teología es que la palabra debe interpretar a la palabra ahora lo que nosotros pedimos a Dios es lo que Pablo oraba por la iglesia de los Efesios que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos saber y comprender lo que él nos ha concedido nosotros tenemos iluminación de lo que Dios reveló a los santos hombres de Dios pero ya eso fue revelado a ellos ahora necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento es ahí donde nos encontramos como iglesia en el tiempo de la dispensación de la gracia que estamos viviendo en estos días desde Cristo hasta su regreso y es tan importante que tú y yo sepamos el verdadero significado de cada porción de las escrituras es tan importante que tú y yo cuando estemos estudiando un libro o como estamos haciendo estudiando libro o versículo o versículo porque eso es lo que a ti a mí nos va a dar una consistencia eso es en verdad lo que Dios nos va a enseñar a través de su palabra y no a través de nuestras propias interpretaciones por años nosotros hemos cometido el error de estar enseñando cosas que creemos que pensamos y que yo las interpreto a mi manera y tú las interpreta a las tuyas y otras las interpreto a las suyas bueno bíblicamente eso es herejía eso es antibíblico y necesitamos el estudio de la Biblia ahora por eso enfatizamos mucho en nuestros días y entre nosotros necesitamos ser hombres estudiosos de la palabra de Dios y por supuesto vivir y aplicar la palabra a nuestra vida porque si supiéramos mucho o conociéramos mucho y aún sabiendo la propia interpretación escritural pero si no vivimos la palabra pues simplemente que día día como el apóstol Pablo dice es un conocimiento que envanece el conocimiento en sí mismo no enriquece el conocimiento enseña lo que tú y yo tenemos que hacer pero lo que trae verdaderamente sabiduría de Dios es la aplicación del conocimiento por eso la vida nos enseña a ser sabios el hombre sabio es aquel que aplica lo que conoce con respecto a Dios pero si solamente quedamos en un simple conocimiento pues simplemente dice que eso es algo vano es algo sin sentido es algo que tiene vaciedad nosotros queremos conocer las cosas como nos la enseña la palabra de Dios y con temor y reverencia pedimos la ayuda y el favor a la capacitación de la tercera persona de la Trinidad quien es el Espíritu Santo en nuestros días para que ilumine para que nos dé poder de lo alto para que nos llene y para que nos dirija en todo para que todo cuanto vayamos haciendo como hombres espirituales podamos acomodar las cosas espirituales las que nos enseña el Espíritu a nuestro Espíritu y esto es lo que está tratando esta carta esta carta de Juan está tratando con la verdad de lo que tú y yo somos me ha tocado a veces creo que es la tercera cuarta vez que comparto esta carta y siempre ha habido como un cierto tipo de confrontación verdad personas molestas porque pareciera que le estás diciendo oye que tú no eres cristiano simplemente estamos exponiendo la Biblia pero mira si tú no eres cristiano supongamos que entre nosotros que seguramente que los hay hay personas que no son cristianos y la palabra de Dios te enseña y te revela la necesidad de acudir a Cristo tú no vas a tener mayor regalo en toda la vida que aquello que solamente la palabra puede hacer dice Hebreos capítulo 4 versículo número 12 que es viva y eficaz no solamente hablamos de una palabra viva y poderosa sino que dice que es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo dice que penetra hasta lo más profundo separa las cosas del espíritu del alma y dice y dice el autor de Hebreos dice que el propósito y la función de la palabra es que saca al claro conocimiento aquello que no estamos viendo pero que está en nuestro corazón y dice las intenciones de cada corazón para mí en lo personal y lo digo con mucha honestidad es la carta que más tiendo a leer y a estudiar y a repasar sobre mi propia vida no para ver si soy o no soy cristiano es algo que tengo bien confirmado es algo que creo por la fe y algo que vivo por años pero para ver porque muy posiblemente yo puedo desviarme con mucha facilidad de mi cristianismo y esto me hace ceñirme y ajustarme a lo que Dios en verdad nos enseña en su palabra así que eso es bueno y también cabe ¿verdad? tiene la cavidad que hallamos aquí personas que en verdad estemos desviados en algunos puntos y somos cristianos bueno la carta de Juan nos está enseñando como reconducirnos en el camino correcto para poder seguir las pisadas de Cristo así que todo cuanto Juan nos enseña esta carta muy poco leída por los cristianos poco enseñada al temor a la claridad con la claridad que el apóstol Juan enseña digo una carta con un lenguaje tan sencillo pero con un contenido tan profundo date cuenta que Juan ya en sus días le queda poco Juan no tiene un término medio aquí no hay zonas grises aquí Juan habla de la luz y de las tinieblas de la vida y de la muerte del pecado la santidad del amor y del aborrecimiento o el odio Juan está hablando con ímpetu y con una dirección totalmente a los corazones y en lo personal yo creo que eso es muy bueno para con nosotros así que lo que estamos tratando de hacer primariamente en tres partes que hemos dividido estos 105 versículos es los propósitos Juan tiene cinco propósitos cuando escribe esta carta y solamente voy a leer los cito los textos para que podamos apuntarlos y no para que podamos recordarlo pero ya hemos visto algunos de los propósitos pero sobre todo hemos visto dos de ellos explícitamente en el capítulo número uno en el versículo número cinco dice esta cosa os escribo os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido bueno este es el primer propósito del escrito de Juan y el segundo propósito está en el capítulo número dos en el versículo número uno hijitos míos estas cosas os escribo ve nuevamente dice este es el propósito este es el motivo del escrito de esta carta para que dice para que no para que no pequéis bueno de los cinco motivos de los escritos hemos visto dos hemos visto capítulo uno versículo cuatro capítulo dos versículo número uno bueno nos quedan tres restante pero también hay siete contrastes y cuando hablamos de siete contrastes es que también explícitamente en la palabra de Dios encontramos siete contrastes entre lo que decimos por eso Juan dice el que dice y no hace el tal es mentiroso el que dice y Juan usa esa expresión ¿por qué? porque está contrastando entre lo que solemos decir o entre lo que suelen decir o puedan estar diciendo quien quiera que sea y no está correspondiendo o haciendo con respecto al dicho bueno ese contraste es como Juan dice no es cristiano y Juan usa siete contrastes muy claros bueno de los siete contrastes hemos visto creo que son cuatro en el capítulo uno hemos visto tres versículo número seis tenemos el primer contraste si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad segundo contraste versículo número ocho si decimos que no tenemos pecado bueno nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros tercer contraste el versículo número diez si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros y el capítulo versículo cuatro también vimos este contraste el que dice y yo le conozco y sin embargo no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él nota como para Juan es importante las evidencias Juan siempre está escribiendo esta carta con evidencias pero con el fin y el cometido de que aquellos que pudiéramos estar desviados podamos tomar el camino correcto reconducirnos nuevamente aquellos que no sean cristianos también Juan están enseñando cómo pueden ser cristianos o sea que todo cuanto nosotros podemos estudiar es algo tremendo es algo que proviene del amor del padre y creo que deberíamos de tener honestidad como venimos diciendo en todas estas clases para afrontar lo que tú y yo somos en verdad no hay peor engaño no hay peor engaño para una persona en la faz de la tierra que crea ser cristiano sin ser recuerda y esto lo decimos muy comúnmente porque si si algo hay dentro de la iglesia de Cristo precisamente son muchos que creen que son y sin embargo no son y nos dicen bueno que porque lo dices tú no porque te lo dice la Biblia y por qué y cómo lo dice la Biblia bueno por las evidencias Jesús siempre nos enseñó y nos dio un principio a poder ver y observar el fruto de un árbol la Biblia nos enseña pero esto no es algo que nos tenga que llevar a un renunciar o a un a un enfadarnos al contrario de la misma manera también lo mejor que pudiera ocurrir sin importar el tiempo que llevamos cada uno de nosotros y en verdad nosotros atendemos nuestra vida con Dios no vamos a encontrar nada mejor que esa salvación tan grande como nos enseña el autor hebreo cómo escaparemos quien quiera que sea de nosotros dice si descuidamos una salvación tan grande muchas veces se habla con personas hace poco hablaba también con otras personas y estuvimos hablando del mismo asunto y con Ernesto no sé si está aquí estuvimos hablando sobre este punto también cuántas personas piensan que creen a veces hay el dilema soy no soy es que fui cristiano me fui me aparté ahora ahora qué tengo que hacer tengo que volver a hacer de nuevo nuevamente perdí la salvación no perdí la salvación en verdad personalmente siempre he dado el mismo consejo que creo que es práctico y es muy bíblico qué importa tú dime a mí la verdad qué es lo que importa o qué diferencia hay entre si tú fuiste cristiano y te perdiste en el mundo y regresas como si no eres cristiano y vienes a escuchar el evangelio vas a tener que acudir a la misma cruz a la misma persona que se llama Jesucristo el tiempo te lo está dando para que te ponga en paz con él y eso es todo cuanto vale si eres cristiano y te has desviado te has apartado se llama que te tiene que reconciliar con Dios verdad sin nacer de nuevo porque no se puede nacer de nuevo nuevamente y cuando se sale una sola vez en el espíritu y si no lo eres pues tienes que nacer de nuevo pero como quieras sigue habiendo una misma cruz una misma persona un mismo señor llamado Jesucristo y prácticamente el conflicto que tenemos es en el arrepentimiento como quiera hay que arrepentirse pero y para nosotros los cristianos que estamos fallando también a Dios y pecando es que acaso nosotros no tenemos que arrepentirnos bueno la vida del cristiano es una vida de continuo arrepentimiento es una vida de continuo arrepentimiento todos los días creo que tenemos que tener cuanto menos yo tengo bien seguro que de algo me tengo que arrepentir con Dios siempre no hay un solo día que no le pida perdón a Dios por equi cosa pero queremos agradarle a él pero si nos engañamos y si vivimos en ese engaño y seguimos caminando y divagando sucumbidos en nuestro error en nuestro engaño en nuestro pecado y el diablo sabe que es la mejor opción que él tiene el querer que tú puedas pensar o que tú puedas creer que eres cuando no lo eres Cristo es bueno su amor es un amor inmensurable la misericordia de Dios es una misericordia como nos enseña como su amor es eterno y lo que sí sabemos y lo que sí nos enseña la Biblia que tanto tú como que estás ahí sentado y yo aquí de pie a cada uno de nosotros nos sigue brindando la misma oportunidad por su gracia y es que estemos a cuenta con quién con él no importa nada más y eso debe de ser honesto verdadero y genuino así que todo lo demás es un sinfín de conjeturas nuestras pensamientos nuestros que lo único que hacen es impedir que podamos estar en la verdadera relación con Dios bueno Juan está tratando esto y hemos visto como hemos hablado también de los contrastes como también hemos hablado de los escritos motivos dos de los cuatro contrastes el cuarto también era en el capítulo número dos en el versículo número cuatro hablamos el otro día el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está no está en él y tenemos también las evidencias que son dos evidencias de las cinco que nos deja bien claramente la palabra de Dios o de siete evidencias perdón que hay una es el versículo número tres que hemos visto y otra es el versículo número cinco y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos y versículo número cinco pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en en él algo importante en cuanto a saber y conocer que es el mismo verbo que usó eso en el griego es el verbo ginosco y dijimos algo que yo creo que nos ayuda a poder ver o entender o apreciar lo que Juan nos está enseñando en cuanto sabemos y conocemos bueno es el mismo verbo pero lo que dijimos la última clase el lunes pasado es que nosotros debemos entender lo que Juan está diciendo en cuanto al saber y conocer no es un saber y conocer intelectual no es cuanto tú y yo acumulamos en nuestra mente no es una capacidad natural tuya y mía no lo que Juan nos está enseñando y usando estos verbos en el griego la palabra conocer implica necesariamente implica alguien quien se deja conocer que se llama Dios y alguien quien está conociendo a Dios pero el que se deja conocer es de un inmenso valor para aquel que conoce y este conocimiento implica necesariamente una experiencia por tanto es un conocimiento experimental ¿por qué? porque implica una relación y una intimidad bueno usamos diferentes pasajes para poder probar esto con las escrituras porque en definitiva lo que nosotros nos debe de preocupar e interesar es que sea bíblico lo que estemos exponiendo por eso tantos textos tantos versículos y el tiempo que tomamos para ello porque si no no tendría ningún valor así que pudimos ver qué es lo que Juan está diciendo en cuanto a saber o conocer verdaderamente a Dios no se trata de cuánto tú y yo conocemos a Dios se trata de cuánto Él nos conoce a nosotros el conocimiento de Dios para con nosotros es un conocimiento infinito porque Él es un Dios omnisciente y el conocimiento que tú y yo tenemos en cuanto a Dios es un conocimiento gradual pero finito nunca será un conocimiento omnisciente ese es un atributo incomunicable que le corresponde a Dios y no es un atributo comunicable que le da a los hombres así que es importante que nosotros sepamos lo que Juan nos está enseñando en cuanto aquí a la palabra conocer o saber y hemos leído unos versículos que nos tocarían este día el versículo número 6 porque tenemos tres clases hemos dado tres clases pero en un pasaje que está dentro del mismo contexto pero se nos ha sido difícil en una clase poder hablar de 5 o 6 versículos y esta tercera clase creo que terminamos en el versículo número 6 es un versículo que nos queda para poder acabar con el contexto el contexto es importante es muy importante porque define lo que en sí nos está enseñando el compendio de la escritura o de esa porción y el contexto que estamos viendo es a partir del versículo número 8 del capítulo número 1 al versículo número 6 del capítulo número 2 y solamente tomamos lectura e iniciamos con el versículo número 6 pero dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros olvídate del título la biblia no viene con título ni capítulo ni versículo por eso el contexto sigue siendo el mismo Juan continúa hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice ese es el texto que nos toca hoy que permanece en él bueno debe de andar como él anduvo ya dijimos que Juan está tratando con el pecado en dos maneras uno es el pecado original el pecado universal que proviene de Adán a toda la raza humana y otro es el pecado que podamos estar practicando como cristianos una de las cosas importantes que Juan dice que estas cosas están escritas para que no pequemos a nosotros los cristianos pero y si pecamos o sea cabe la posibilidad que pecamos pecamos ojalá no fuera así pero pecamos dice que abogados tenemos para con quien para con el padre recordad para con el padre significa un cristiano cuando peca pierde su salvación de ninguna manera de hecho que Juan dice que cuando pecamos seguimos teniendo abogado que es la misma palabra para el Espíritu Santo para cleto en el griego es uno que viene a nuestro lado para ayudarnos pero para con el padre el cristiano peca y dice que tiene abogado para con quien para con el padre o sea necesitamos los cristianos no el perdón judicial que es una sola vez que acontece en nuestra vida a través de la justificación pero los cristianos necesitamos el perdón paternal todos los días y eso es diferente y yo creo que esto es importante que lo podamos diferenciar Juan lo está haciendo pero después de que Juan está aquí exponiendo con claridad lo que es el pecado de Adán y lo que es la práctica del pecado aquel que no conoce a Cristo y es el pecado que comete el cristiano como sigue teniendo abogado para con el padre bueno lo que Juan nos está enseñando que él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo son unas palabras tremendas bueno la palabra propiciación que parece un poco rara es la palabra gilasmosa en el griego pero viene un término pagano por supuesto donde habían unas ofrendas a los dioses paganos pero esa palabra es usada también en cuanto al lugar santísimo cuando había un día de festividad que era el día de la expiación el día del Yom Kippur en hebreo donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo una sola vez una sola vez al año a derramar la sangre bueno y en el lugar santísimo se encontraba el arca pero arriba del arca había una tapadera bueno eso era el propiciatorio ahí la palabra es la palabra kafar y lo que significa es cubrir entonces el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre sobre el propiciatorio sobre la tapa del arca ¿verdad? donde esos dos querubines estaban viendo la ley de Dios y la ley de Dios condenaba al hombre en todo porque la ley de Dios no vino para salvar al hombre la ley de Dios ha sido manifestada al hombre para mostrar la santidad de un Dios infinitamente santo y para que el hombre pueda reconocer su culpabilidad de ahí que Pablo dice que todo el mundo estamos bajo el juicio de Dios la ley sirve para traer conocimiento de lo que es el pecado pero ¿qué ocurría cuando esa sangre era vertida en el propiciatorio? bueno que esos querubines en vez de mirar la ley que la miraba y contemplaba y el hombre era condenado esa sangre cubría y entonces esos querubines viendo la sangre en medio de la ley el hombre era cubierto a través de esa sangre pudiéramos decir que era un perdón en el antiguo testamento acrédito de ahí los sacrificios continuamente bueno eso es un tipo es una tipología es una representación un símbolo de lo que Cristo haría que es el antitipo cuando Cristo muere dice Hebreos capítulo 9 versículo número 14 que la sangre de Cristo dice que fue derramada no como los animales los machos cabríos o los vacas los de cerros dice que esta es la sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias de obras muertas es la única sangre de Cristo y lo que Cristo hizo es una vez para siempre ese es el sacrificio perfecto ya no hay más necesidad de simbolismos ya no hay más necesidad de sacrificios de animales porque Cristo es el cumplimiento de aquellos todos los cuadros o símbolos que venían en todo el antiguo testamento el evangelio de Juan capítulo número 1 versículo 29 Juan el Bautista cuando habla a Jesucristo quien es su primo en la carne dice He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando Cristo muere en la cruz Juan capítulo número 19 dice en su sacrificio consumado es Tetelestai en griego no hay nada más que añadir el sacrificio es perfecto cumple todas las demandas de los requisitos de la ley de Dios que nos era contraria y que nos condenaba cada uno de nosotros Pablo escribe esto a los colosenses dice que Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios pero que puso fin a esa cuenta y se clavóndola en la cruz pero la ley nos condenaba y porque nos condenaba porque ningún hombre estamos capacitados para cumplir la ley por eso vino Cristo y cuál es el cumplimiento de la ley el amor y qué es lo que nos salva a nosotros el amor sí pero la justicia de Cristo él es el justo y el que justifica lo que son de la fe entonces el amor de Dios es la manifestación del carácter santo de Dios la justicia de Dios ese es el instrumento o la persona por la cual nosotros podemos ser justificados Dios tuvo que sacrificar a su propio hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y esto en cuanto al pecado a la doctrina del pecado es importante que lo sepamos porque Juan está basando todos estos principios en estas bases pero ahora llegamos al versículo número 6 y lo que Juan dice leyendo leemos ahora y viendo este quinto contraste sería de los siete que tenemos el que dice nuevamente que permanece en él debe de andar como él como él andó la vida cristiana es una vida de permanencia eso es una gran verdad uno de los síntomas o una de las evidencias más grandes o más notables en cuanto al verdadero cristiano tiene que ver con la permanencia y esto no significa que pecamos o que pequemos o que nos apartemos o que nos enfriemos no pero la permanencia es una evidencia del cristiano verdadero así que el asunto que Juan está tratando en el versículo número 6 tiene que ver en cómo nosotros permanecemos y por tanto también cómo nosotros andamos en esa permanencia entonces tendríamos que hablar algo de la permanencia pero la palabra permanecer el que dice como dice en el versículo número 6 que permanece en él aquí en la persona de Cristo debe de andar como él anduvo ahora si la permanencia es importante y algo que es imprescindible para nuestras vidas cristianas hasta el fin Jesús en las señales ante el fin Mateo capítulo 24 versículo número 13 nos enseña este mismo principio el que persevere hasta el fin será salvo el que persista porque la palabra perseverar o la palabra permanecer o la palabra persistir es la palabra menos en griego es aquella persona que persiste tiene que ver con vivir también es esta palabra usada es otro sinónimo del derivado de esta palabra griega y Juan dice bueno el que dice cómo dice lo que está diciendo bueno dice que permanece en quien en Cristo si es importante la permanencia en la vida cristiana también es importante reconocer que ninguno de nosotros podemos permanecer en Cristo por nosotros mismos es decir para que tú y yo tengamos un principio de permanencia para que tú y yo podamos permanecer o vivir permaneciendo hasta el fin nosotros necesitamos algo que se llama la gracia de Dios nadie puede permanecer por sí mismo en esto que estamos hablando con respecto a algo tan grandioso y tan necesario en nuestras vidas cristianas pero nosotros necesitamos entender que la permanencia o el permanecer es un comienzo de gracia es un vivir la gracia y es acabar en la gracia eso es algo que necesitamos eso nosotros o a nosotros nos deja exento o nos exime de no tener que hacer nada no hay algunas personas que confunde lo que Pablo enseña en 2 Timoteo capítulo 2 versículo número 1 Pablo es quien dice a Timoteo tú hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús que Dios nos enseña que tu esfuerzo y mi esfuerzo debe de ser la persona de quien de Cristo Jesús y el tiempo que nos da para esforzarnos es lo que Pablo llama a Timoteo que es gracia mira muchas personas tienen el dilema con el trabajo y con los esfuerzos bueno el esfuerzo es algo bíblico Dios nunca rechaza el esfuerzo humano lo que Dios rechaza son los méritos humanos pero el esfuerzo humano desde el antiguo testamento un versículo muy común que nosotros vemos en el libro de Josué capítulo número 1 esfuérzate y sé valiente y después y sé muy valiente el esfuerzo en la gracia de Dios es un síntoma en que en verdad nosotros amamos a Dios y vivimos por su gracia así que nadie puede decir que puede permanecer por sí mismo o persistir por sí mismo excluyendo la gracia y el favor de Dios que nos da el tiempo para que tu esfuerzo y mi esfuerzo en esa gracia sea en la unión o la vinculación con Cristo Jesús es más Juan capítulo número 15 nos enseña si nosotros hacemos lo que hacemos sin Cristo Jesús mismo dijo en primera persona separado de mí dice nada podéis hacer es importante entender esas cosas porque a veces nos metemos un cacao y confundimos los esfuerzos con la gracia no esfuérzate en la gracia pero en la gracia que es en Cristo Jesús es ahí donde Dios nos quiere Pablo dijo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo número 3 en el versículo número 14 es Pablo quien dice a Timoteo pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido bueno ahí la palabra persiste es la misma de permanecer es la misma que perseverar es la misma palabra griega menos Pablo dice tú permaneces en lo que has aprendido tú debes de persistir tú debes de perseverar tú debes de permanecer en aquello que has aprendido pero mira de dónde proviene la perseverancia que es lo que Timoteo había aprendido bueno venía aprendiendo de su abuela Loida de su madre Eunice ahí dice que desde la niñez o desde la niñez has sabido las sagradas las cuales te pueden hacer sabio y usa una preposición dice para salvación de ahí proviene la perseverancia de ahí proviene el persistir de ahí proviene el permanecer no proviene de nosotros mismos no está no está en el hombre natural en cuanto a las cosas de Dios Dios tiene que iniciar una obra como dicen filipenses 1 6 que solamente él puede comenzar y solamente él puede perfeccionar hasta el día de Jesucristo Pablo dice estando persuadido de esto de lo que hemos dicho así que es importante que la obra que Dios comienza en nosotros sea una obra que solamente él hace a través de Cristo en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo lo que Dios hace lo perfecciona y lo acaba porque ese es el carácter de Dios por eso lo que Juan nos dice es nosotros tenemos que examinarnos y ver que Dios ha iniciado en verdad una obra genuina una obra verdadera a través de la persona de Cristo en nosotros y esta es la aprobación digamos o la seguridad o la credibilidad de que va a perfeccionar esa obra en ti en mí es a través de la gracia persiste en esto esfuérzate en la gracia solo podemos permanecer en el inicio de la gracia viviendo la gracia y acabando con la con la gracia no hay otra manera Efesios capítulo 2 versículo número 8 porque por gracia sois salvos y esto es por medio de la fe dice esto no es de vosotros y Pablo aclara bien claramente esto no es algo que el hombre tiene el hombre natural y tampoco es por obra dice porque el hombre se gloriaría de sus obras adquiriendo la salvación que nunca lograría por supuesto entonces mira por el único medio de la fe es que tú y yo somos salvos algunos piensan que cuando dice que bueno que nuestra justicia es la fe no nuestra justicia es Cristo es diferente somos justificados por el medio por el medio de la fe pero a ti no te ha salvado la justicia verdad el medio por el cual tú y yo somos declarados inocentes o salvos es por la fe pero nuestra justicia es Cristo entonces por el único medio de la fe justificados pues por la fe y solamente por la fe es que nosotros tenemos paz para con Dios me gusta mucho como dice en la nueva traducción viviente en 2 Timoteo capítulo 2 versículo número 1 dice Timoteo mi querido hijo sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús nosotros podemos ser fuerte podemos perseverar podemos persistir podemos permanecer por medio de la gracia que Dios nos da en Cristo Jesús es importante entender en cuanto a permanecer eso es lo que nos enseña la Biblia eso es lo que Pablo pudo decir o Pablo pudo oír mejor dicho de lo que Cristo mismo le decía bástate mi gracia la gracia debe ser suficiente para cada uno de nosotros como cristiano Pedro dice más el Dios de toda gracia él es el Dios de toda gracia habla de la perseverancia como un un esfuerzo nuestro excluyendo la gracia de Dios no es habla nunca de la perseverancia bíblica hablar de la perseverancia bíblica incluye y nos une a la persona de Jesucristo porque el esfuerzo la persistencia que tú y yo tengamos no solamente se ha iniciado en Cristo sino que debe de seguir siendo en Cristo y debe de acabar en Cristo él es el Dios de toda de toda gracia y esa es la única manera en que nosotros podemos permanecer esa gracia dice el apóstol Pedro que debe de estar con nosotros hasta el día del regreso de Cristo en primera de Pedro 1 13 es una gracia que no podemos desprendernos de ella es una gracia que debemos o tenemos y debemos de valorar y de apreciar para poder perseverar sé que el asunto que Juan dice el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo debemos ser hombres y mujeres que perseveramos hasta el fin en el evangelio de Juan capítulo 6 me gustaría hablar un par de puntos en cuanto a que es permanecer en Cristo que puede significar permanecer en Cristo aquí hay dos cosas importantes y creo que el tiempo se nos va nuevamente otra vez aquí hay dos cosas importantes una tiene que ver con permanecer y otra tiene que ver con andar pero necesitamos ver que es permanecer como nosotros definimos lo que es permanecer en la Biblia y no pasarlo simplemente por alto entonces que significa permanecer el evangelio de Juan capítulo 6 versículo número 56 el que come escucha esto presta atención a esto el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él me sea esta pregunta ¿no? que puedo ver en la escritura ¿cómo puedo definir qué es permanecer? y una de las cosas importantes que podemos ver y apreciar tiene que ver con la persona de Jesucristo ¿sabes quienes no permanecen? bueno quienes no permanecen dice el autor de Béreos en el capítulo número 6 un texto muy polémico pero creo que está muy claro dice que aquellas personas que se apartaron dice que simplemente gustaron de las cosas de los moveres de Dios pero nunca dice que comieron el cristiano que permanece y tiene un principio derivado de la gracia de Dios y a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús dice que es el que come su carne y es el que bebe su sangre dice en mí permanece y yo en él para permanecer necesitamos comer la carne y beber la sangre de Jesucristo y creo que esto es más que claro y entendible ¿verdad? que no estamos hablando aquí de canibalismo estamos hablando de la experiencia verdadera del nuevo nacimiento no hay manera no hay opción alguna en que una persona sin comer la carne y la sangre del cuerpo de Cristo jamás pueda permanecer y muchas de las veces el problema de la permanencia está en el alimento por eso Jesús dijo y bien claramente dijo el que come mi carne y el que bebe mi sangre en mí permanece y yo en él en ese mismo contexto en los versículos 54 y 55 mira cuál es el resultado el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es nota lo que dice en cuanto a la verdad mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida está hablando de lo verdadero de lo que proviene únicamente del cuerpo del Dios encarnado es esta es dice verdadera carne esta es verdadera bebida así que cuando se come la verdadera carne y la verdadera bebida uno es un verdadero cristiano que permanece en Cristo y aquel quien se ha dejado comer permanece en nosotros y por supuesto eso siempre está hablando de la expiación o del sacrificio de Cristo lo dice muy claramente Jesucristo mismo en este capítulo pero el versículo 57 en el mismo capítulo como envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que come él también vivirá por mí tenemos a Cristo en medio de todo lo que estamos hablando él es el centro de todo él es el protagonista de todo lo que estamos hablando es Cristo y nos está enseñándola nos está dando la confirmación nos está dando la credibilidad de cuando tú y yo comemos su carne y bebemos su sangre dice que tiene vida eterna la vida eterna es la vida eterna muchas veces definimos muy malamente o en un concepto muy pobre lo que es la vida eterna cuando Dios dice que tenemos vida eterna Dios es quien dice que tenemos vida eterna y la vida eterna está en Cristo Jesús y esta es la vida eterna dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo número 3 que te conozcan a ti el único Dios verdadero pero también dice a Jesucristo a quien tú has enviado estamos hablando de las cosas eternas estamos hablando de una salvación eterna no estamos jugando con la salvación estamos hablando exponiendo como Dios define la salvación el mismo y como él nos declara la vida eterna no solamente es un asunto de conocimiento sino es un asunto de relación la vida eterna es esta que te conozcan a ti pero no es un conocimiento sino a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado hay una relación hay una intimidad ese es el verdadero conocimiento que estuvimos exponiendo la última clase no se trata de un asunto atemporal ¿verdad? no se trata de un asunto bueno eternidad es algo de tiempo o sin tiempo no el asunto de la vida eterna está en un conocimiento en una relación con Jesucristo a quien el Padre le envió el que oye mi palabra y cree al que me envió dice en el Evangelio de Juan capítulo 5 tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida y esa vida la palabra vida en el griego la que tiene que ver con la eternidad es la palabra zoe es una vida ininterrumpida por nada ni por nadie no es la vida biológica que hay otra palabra en el griego que la palabra bio es la vida biológica animal orgánica la vida eterna es un asunto de la eternidad que Dios nos da en Cristo Jesús mira si es importante entonces lo que Juan nos está enseñando aquí el que dice que permanece en él el que vive en esa permanencia el que en verdad ha tenido un inicio comiendo experimentando lo que es el nuevo nacimiento la cruz de Cristo en una manera verdadera y genuina dice bueno debe de andar como él anduvo en Juan capítulo número 15 solamente leemos los versículos donde se usa muchas veces o algunas esta palabra de permanecer versículo número 4 al verso número 9 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mí amor es Jesucristo quien nos está nuevamente contrastando quien es un verdadero cristiano y el que no lo es y nuevamente lo que destaca es quien es un verdadero cristiano permanece en él permanece en su amor no por sus fuerzas no por lo que él pueda ser verdad sino por lo que Dios ha hecho por él a través de Cristo así que el tema de la permanencia es muy importante permanecer en Cristo también es hacer la voluntad de Dios primera de Juan capítulo 2 versículo número 17 el mundo y su deseo su deseo pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre así que pudiéramos hablar muchas otras cosas pero no tenemos el tiempo pero necesitamos definir tú mismo puedes buscar en las escrituras y en ahí algo más rico en tu estudio personal las veces que aparece la palabra permanecer y puedes ver y puedes apreciarla de veces que puede definir la Biblia que es permanecer en Cristo y y tenemos varias pero pasamos a la segunda la segunda parte del versículo donde Juan dice el que dice que permanece en él dice debe de andar como él como él anduvo para Juan es importante también la manera en como tú y yo vivimos pero mira lo que Juan dice vale permanecemos decimos que permanecemos es un principio que proviene de la gracia de Dios es a través de la gracia de Dios y acabará por medio de la gracia de Dios nunca podemos separarnos si es que permanecemos hemos visto como la vid está o Pampa no está unido a la vid y que separado de él nada podemos hacer pero ahora Juan dice bueno el asunto de permanencia necesariamente nos lleva al asunto del andar y no es un andar como tú y yo podamos andar a nuestra manera o el ejemplo más grande que tú pudieras tener como cristiano ni siquiera está hablando que tenemos que andar como Pablo anduvo aunque nos enseñe la Biblia de imitar su fe así como él también imitaba la de Cristo el asunto aquí sublime por excelencia le corresponde a Cristo entonces lo que Juan dice el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo ahora la pregunta la siguiente ¿cómo anduvo Cristo? y yo creo que para ver cómo anduvo Cristo tenemos cuatro evangelios que es muy bueno a veces tiempo solamente leer los cuatro evangelios yo estoy en ello a veces es coger Mateo Marco Luca Juan Mateo Marco porque cuando uno está en los cuatro evangelios a veces tiempo leer solamente los cuatro evangelios es como que te trae a un refresco o te trae a un a un presente la vida de Cristo en una manera donde posiblemente hay muchas cosas que no las hemos visto en otro tiempo como pudiéramos estar viéndolo ahora en nuestros días los cuatro evangelios es bueno yo recomiendo tiempos con los cuatro evangelios y tú y yo podemos ver en cuanto a nuestro crecimiento con Cristo muchas de las cosas que seguramente no las hemos visto uno puede ver el corazón de Cristo su misericordia su paciencia cómo él andaba verdad cómo Cristo anduvo bueno una de las cosas que podemos ver la humildad de Cristo su mansedumbre verdad como dice en Mateo capítulo 11 versículo número 29 aprendes de mí que soy manso y humilde de corazón cómo se daba su generosidad cómo sanaba cómo obedecía al Padre todo esto nosotros lo vemos en los cuatro evangelios cómo anduvo Cristo porque solamente sabiendo cómo anduvo Cristo entonces nosotros tenemos que preguntar entonces qué es lo que requiere la palabra de Dios a nosotros para que andemos como Cristo anduvo que es lo que nos dice el texto el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo pero aquí también tenemos o tenemos que definir la palabra andar y la palabra andar en el griego es la palabra peripateo cuando hablamos mucho del griego es porque queremos saber el origen de las palabras porque nos enriquecen más en cómo fue escrito y nos ayuda y a la misma vez que intentamos transmitir la idea del griego también es muy bueno tener varias versiones pero la palabra andar es la palabra peripateo y lo que significa la palabra peripateo es una palabra compuesta del griego y es la palabra peri significa alrededor pateo significa pisotear y lo cual la idea en el griego significa alguien quien está andando continuamente alrededor de algo ahora la palabra andar implica todo cuanto tú y yo hacemos en todas nuestras actividades individuales en la vida todos los días todo lo que tú y yo hacemos todo lo que tú y yo hablamos nos movemos eso es lo que significa a eso hace referencia el apóstol Juan cuando dice que debe de andar como él anduvo el punto de referencia es Cristo y esto no era algo nuevo los días de Juan uno puede ver en primera de Pedro capítulo 2 versículo número 21 versículo número 22 como el mismo apóstol Pedro también nos enseña que para esto fuimos llamados y no nos habla solamente del padecimiento y de sufrir como cristianos y Dios lo sabe que nos dice para que sigamos sus ese es otro otro paralelo otro sinónimo de lo que Juan nos está enseñando así que andar como él anduvo y seguir sus pisadas es lo mismo Pedro nos está dando la misma idea Juan dice si tú y yo permanecemos en Cristo o si decimos que permanecemos en Cristo nosotros tenemos que dirigirnos ver el ejemplo de Cristo aprender de Cristo y andar como él anduvo nota lo que dice ¿sabes por qué dice cómo él anduvo? nos está hablando de un tiempo de algo que ocurrió y se registró en las escrituras ¿sabes quién estudió eso muy diligentemente? Lucas ¿quién era médico? tú ves en el evangelio de Lucas capítulo número 1 el versículo del 1 al 4 y el propósito de todo cuanto Lucas inicia el evangelio de Lucas un evangelio más dirigido hacia el pueblo gentil tenía que ver con saber las cosas desde su origen pero con aquellas cosas que ya habían sido enseñadas pero que posiblemente no se habían enseñado correctamente con respecto a la persona de Jesús Lucas era un estudioso de la palabra era un hombre que quería saber las cosas desde su origen y tú y yo necesitamos ver las cosas desde el principio de su origen por eso digo es algo tan enriquecedor de tanto en tanto en tu cristianismo en el mío meternos en los cuatro evangelios profundamente Mateo, Juan Mateo, Juan y volver porque uno debe de seguir las pisadas de Cristo a través de los evangelios porque Él es nuestro ejemplo porque Él es nuestro Señor porque Él es nuestro Salvador porque Él es nuestro Rey y no es que todo lo demás no se tenga que leer digo que de tanto en tanto recomiendo que los cuatro evangelios es algo muy bueno para nosotros los que ya llevamos un tiempo y tenemos la tendencia a olvidar los evangelios pensando y errando en que ya conocemos muy bien lo que enseña Mateo lo que enseña Marco lo que enseña Lucas y lo que enseña Juan ¿no? si alguno piensa que sabe algo dice que aún no sabe nada como debería saberlo hay tantas cosas que nosotros pensamos simplemente que sabemos pero que no las sabemos como las deberíamos de saber y que la propia palabra nos enseña a dirigirnos a la propia escritura para saber las cosas nuevamente estamos en ese procesar ¿verdad? estamos con ese deseo de conocer más profundamente a Dios una de las cosas más notables que nosotros podemos ver en la vida de Jesucristo en cuanto a su andar como Él anduvo es su obediencia así que lo que Juan está enseñándonos aquí y está tratando en este contexto que estamos exponiendo es la obediencia del cristiano como tú y yo estamos obedeciendo esa es una de las evidencias más notables de nuestro amor por Cristo dice en Juan capítulo número 14 cuando Jesús está hablando en el Evangelio y nos dice si me amáis guardad mis mandamientos hay otras tradiciones que dice obedeced mis mandamientos así que el asunto de la obediencia es el resultado del verdadero amor que el cristiano tiene por Cristo si me amáis o sea si decimos que permanecemos en su amor bueno entonces nos dice que debemos de obedecerle guardad mis mandamientos la palabra guardar en el griego la palabra tereo es una palabra muy importante porque habla de guardar algo en una custodia donde habla de un ejército militar y dice la expresión griega nos habla de todo un ejército está custodiando algo con todas sus fuerzas bueno así es como nos dice que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos en donde en nuestros corazones el salmista quien nos dice si tú y yo guardamos su palabra en esa manera él dijo escribiendo en el salmo dijo que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti por tanto si tú y yo somos hombres y mujeres que guardamos sus mandamientos lo último que vamos a querer es pecar contra quien contra Dios la palabra guardar la palabra tereo es una palabra muy rica en cuanto a su significado y esa es la manera en como Dios nos enseña que nosotros debemos guardar su palabra y es ahí donde también si subimos un poco más estuvimos hablando el otro día que Juan dijo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos así que Pedro nos está hablando la misma cosa aquí que Juan en cuanto al andar ahora simplemente quiero irme a un pasaje Filipenses 2 y lo acabamos aquí Filipenses capítulo número 2 para saber que se nos pide o que se requiere de nosotros para andar como él anduvo que es lo que nos está enseñando Juan primeramente tenemos que ver como anduvo Cristo y digo mira en los cuatro evangelios nosotros pudiéramos ver de una manera muy detenidamente como anduvo Cristo pero hay un pasaje sumamente rico en cuanto a lo que Cristo hizo y en cuanto a lo que nosotros debemos por tanto también hacer y es Filipenses capítulo número 2 versículo número 5 al 8 y es el apóstol Pablo aquí está preso en Roma es una de las cartas del cautiverio que dice haya pues en vosotros y esto me gusta mucho porque esto nos aclara como lo anduvo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de de cruz cuando Jesús lava los pies a sus discípulos en el evangelio de Juan capítulo 13 versículos 15 él dice lo siguiente esta cosa os he hecho o las he hecho en cuanto al lavamiento de los pies os he dado el ejemplo de como también vosotros tenéis que hacerlo para que vosotros hagáis lo mismo nota que Pablo dice a los filipenses haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y uno puede ver detenidamente puede sacar algunos puntos que nosotros pudiéramos apreciar en cuanto a la enseñanza de primera de Juan capítulo 2 versículo número 6 el que dice que permanece en él debe andar como Cristo anduvo como anduvo Cristo aquí hay varios principios pero alguno de los que a nosotros nos interesa y que yo creo que son necesarios es aquello que nos marcó el ejemplo a todos nosotros es Cristo si dice que debemos de seguir sus pisadas si también nos enseñan colosenses en el capítulo 2 versículo número 6 dice que de la misma manera dice que nosotros hemos recibido a Cristo así también dice andar en él entonces si Juan está tratando con el asunto de la permanencia y el asunto de andar y nosotros decimos que permanecemos en él y dice que por tanto debemos de andar como él anduvo como anduvo Cristo Cristo lo primero que nos enseña en este pasaje es que dice que no se aferró dice en el versículo número 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse y uno pudiera ver en una manera cercana si queremos tomar el ejemplo de Cristo por supuesto no estamos hablando en la misma dimensión pero recuerda que Pablo dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús que Pedro dice que sigamos sus pisadas las pisadas de Cristo el punto primario que Cristo nos deja a cada uno de nosotros es que no estimó cosa alguna a la cual aferrarse si nosotros queremos andar como Cristo anduvo lo último que tenemos que hacer y lo que muchas de las veces hacemos muchos de nosotros es que nos aferramos andar como Cristo anduvo no es aferrarnos a una situación no es aferrarnos a personas no es aferrarnos a nuestra comodidad no es aferrarnos a nuestros hábitos no es aferrarnos a aquellas cosas que tú y yo consideramos como nuestras propias no es aferrarnos solamente a nuestro tiempo nos aferrarnos a nuestra seguridad a nuestro entorno no la Biblia nos enseña que un principio que hizo Jesucristo mismo en el versículo número 6 nos dice con bastante claridad en el capítulo número 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse porque él no se aferró siendo Dios y no dejó nunca de ser Dios dice que se despojó ese es otro punto para nosotros ¿sabes por qué tú y yo muchas veces no nos despojamos de aquellas cosas que debiéramos de estar despojándonos? porque primariamente estamos viviendo aferrados todavía cuando tú y yo vivimos aferrados a ciertas cosas nunca nos estamos despojando cuando tú y yo no nos estamos aferrando no nos va a costar ¿qué? despojarnos de ciertas cosas Cristo nos aferró siendo igual a Dios pero él se despojó y esta es la actitud que tiene que haber en nosotros como cristiano nosotros nunca nos vamos a despojar entre tanto no nos hayamos o vivamos todavía aferrados debemos de romper esta manera de vivir en nuestro cristianismo un tercer punto que el apóstol Pablo nos enseña en el versículo número 7 dice que sino que se despojó a sí mismo o se vació también pero mira lo que dice tomando forma de siervo tomando forma de siervo tomar forma de siervo para con nosotros es algo imprescindible en nuestro cristianismo Jesús es quien nos enseña que él no vino para ser servido sino para servir y porque vino para servir dice que vino para dar su vida en rescate por por muchos ser siervo es destronar nuestro propio yo cuando tú y yo no nos aferramos a aquellas cosas que tenemos seguras que nos dan estabilidad en nuestro cristianismo podemos despojarnos cuando tú y yo nos despojamos podemos ser siervos debemos ser siervos cada cristiano debe de ser un siervo y nos está enseñando el ejemplo de Cristo es que se hizo siervo debe de haber una vida de servicio en tu vida y en mi vida en nuestro cristianismo si queremos andar como Cristo anduvo recuerda una vida de servicio es una vida de rendimiento una vida de servicio es una vida de rendimiento fue Jesús quien enseñó en el sermón del monte dice que ninguno puede servir a dos señores a la misma vez porque habrá un problema dice que amará a uno pero aborrecerá al otro una vida de servicio es una vida de rendimiento a un solo Señor y porque amamos a Cristo servimos por la causa de Cristo pero es necesario que entendamos lo que Cristo hizo y si tenemos ese sentir que hubo también en Cristo Jesús en nuestra vida cristiana hay un punto imprescindible en cuanto a una vida de servicio posteriormente dice en el versículo número 8 Filipenses capítulo 2 versículo número 8 dice y estando la condición de hombre se humilló así mismo otro punto si queremos andar como él anduvo implica olvidarnos de nosotros mismos centrarnos en los demás se humilló a sí mismo sabes nadie puede ser humilde sin que precedentemente haya sido humillado y cuando es humilde nunca más va a ser humillado no sé si lo entiende pero la humildad viene con la humillación en cuanto a nosotros verdad cuando nosotros estamos siendo humillados el resultado de la humillación y el fruto de la humillación es la humildad y cuando tú y yo somos humildes y entendemos nuestra condición en verdad lo que tú y yo somos y entendemos donde nos corresponde está como siervos entonces nunca más debemos ser humillados ahora cuando tú y yo no somos humildes Dios nos humilla entonces si nosotros queremos andar como Cristo anduvo algo que nos debe de acompañar en nuestro cristianismo es la humildad y nuevamente usamos el texto de Mateo capítulo 11 versículo número 29 Jesucristo fue quien dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón mira si tú y yo vivimos en nuestro cristianismo sin la humildad como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida jamás escucha esto jamás nunca tendrá paz o descanso en tu alma de ahí que en Mateo capítulo 11 versículo 29 continúa el texto aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas sin la humildad no hay ningún ser humano que pueda dar descanso en su alma entonces la humildad es algo imprescindible también en nosotros Cristo se humilló hay un quinto punto también en ese mismo versículo versículo número 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo otro punto haciéndose que obediente ahora por tanto también tenemos otro punto y es la obediencia ¿sabe? la obediencia es la conformidad a la voluntad de Dios la obediencia es la conformidad a la voluntad de Dios nosotros obedecemos a lo que Dios nos dice porque sabemos que esto es agradable a los ojos de Dios es el salmista quien dice en el salmo 143 versículo número 10 el salmista David dice enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud así que la obediencia es la conformidad a la voluntad de Dios David oraba para que le enseñara a hacer la voluntad de Dios y no solamente a conocer la voluntad de Dios la obediencia bíblica implica una acción David decía enséñame a hacer bueno el verdadero cristiano hace y obedece lo que está escrito en la palabra de Dios no solamente lo habla lo enseña no es salir aquí enseñar la Biblia es que debe de acompañarse debe de acompañarse una vida de obediencia que se pueda ver que tú y yo obedecemos lo que Dios nos enseña en su palabra dice el salmo 40 versículo número 8 es un salmo también escrito por David el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mí corazón creo que es la Biblia de las Américas dice que el hacer tu voluntad es mi deleite la obediencia nos lleva a este punto a la conformidad de la voluntad de Dios obedecemos porque sabemos que esto es conforme a su voluntad y nos enseña a hacer su voluntad es la conformidad de aquello que Dios nos enseña a través de su palabra y acabamos aquí en filipenses creo que hay algún punto más tocante al ejemplo de Cristo hace sentir también que con Cristo Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz muerte y dice que era una muerte de cruz bueno esto pudiéramos resumirlo en lo que nos enseña en Marcos capítulo 8 versículo número 34 cuando Jesús dice cualquiera o el que quiera no es simplemente a los discípulos sino que Jesús nos enseña en su palabra cualquiera o el que quiera seguirme todo aquel que quiera seguirme según la versión dice que lo primero que debe hacer en tres cosas es que dice que niégase a sí mismo toma o tome su cruz y sígame en alguna manera estos dos puntos nosotros pudiéramos resumirlo en las palabras que Jesús nos dice a todos si queremos seguir sus pisadas debemos de negarnos a nosotros mismos tomando la cruz como dice Lucas cada día negándonos todos los días tomando la cruz todos los días y entonces seguirle seguir a Cristo andar como Cristo anduvo implica una cruz y si implica una cruz es porque nos negamos a nosotros mismos y si nosotros vivimos sin cruz vivimos sin seguir a Cristo o si nosotros estamos sin negarnos a nosotros mismos tampoco estamos siguiendo a Cristo así que pudiéramos dejarlo aquí en cuanto para poder acabar de una vez con el versículo número 6 el que dice que permanece en mí debe de andar como él anduvo y Cristo anduvo el primer punto que hemos visto no se aferró siendo Dios a las cosas que podía aferrarse se despojó nosotros debemos de despojarnos se hizo siervo en nuestra vida cristiana debe de acompañarnos el servicio el ser siervos se humilló por tanto la vida cristiana es una vida de humildad de humillarnos y conseguir llegar a ser hombres humildes obedientes porque eso implica que es la conformidad de la voluntad de Dios y negándonos a nosotros mismos tomando la cruz cada día y seguirle en esta manera eso es lo que Juan de alguna manera nos está diciendo para que podamos entender lo que él viene diciéndonos en este versículo así que Dios nos ayude a poder entender lo que él quiere enseñarnos y si nosotros decimos que permanecemos en Cristo notamos nuevamente que permanecemos o el permanecer es un asunto de la gracia de Dios que debe de acompañarnos por toda nuestra vida cristiana comienza en Cristo acaba con Cristo es persistir es vivir es permanecer en él y él en nosotros pero si decimos que permanecemos en él así que nosotros tenemos que andar como él anduvo y andar como él anduvo es como Pedro dice seguir sus pisadas o es todos los cuatro evangelios lo que nos está enseñando con respecto a la vida de Jesucristo pero en un resumen primario lo que Pablo nos enseña aquí a los filipenses amén pues gracias y que Dios se bendiga y que Dios